Un saludo muy especial para todos nuestros amigos de la red Ilumno. Quiero aprovechar este momento en esta presentación para contarles un poco del contexto de nuestra institución. Nosotros somos la Fundación Universitaria Católica del Norte, ubicada en Colombia, en el departamento de Antioquia y específicamente en un municipio llamado Santa Rosa de Osos. Allí nació la universidad hace 21 años, en un contexto rural, en un contexto de poblaciones dispersas, pensando siempre en la provincia. Hacemos parte de una filosofía institucional porque nuestra institución es creada por la diócesis de Santa Rosa de Osos. Es una institución de educación superior católica. Hemos trabajado en el territorio siempre con esa dimensión del servicio y de la inclusión social. Lo particular de nuestra institución es que hace 21 años tomó una decisión. Esa decisión fue apropiarse de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para educar. Por eso nuestra institución se convirtió en la primera institución de educación superior de nuestro país en trabajar en metodologías 100% virtuales. Es decir, hace 21 años venimos haciendo educación virtual. Esa modalidad la hemos llevado a varios niveles de la formación. Hemos incursionado en la educación básica y media con nuestro cibercolegio, una experiencia maravillosa. Hemos incursionado en la formación técnica laboral, la formación laboral de nuestros estudiantes o formación profesional, como lo llaman en algunas partes. Y lógicamente toda nuestra oferta de educación superior. En nuestra misión y visión tenemos muy claro el tema del territorio. Nosotros hablamos del territorio como una universidad creada para el territorio en tres ámbitos. El ámbito de lo virtual, que es todo el espacio de la red donde puede llegar la universidad. El territorio físico, que es básicamente los municipios de influencia de la diócesis de Santa Rosa de Osos y el departamento de Antioquia. Y el territorio global, que es todo aquel espacio del mundo donde la universidad puede llegar con su oferta y con sus servicios. Fue pensada con esa visión de apertura, con esa visión de grandeza, con esa visión de servicio. Pero digamos que en la oferta que tenemos nos hemos encontrado varias características que fueron precisamente las que nos motivaron a hacer una alianza con Ilumno. Primero nos encontramos que en nuestra concepción hemos pensado que lo hemos hecho bien. Que hemos creado conocimiento propio alrededor de la virtualidad. No conocemos las experiencias de la presencialidad porque esa fue nuestra declaración. Pero eso también ha tenido que ver y ha impactado de alguna manera. Creemos que negativamente la prestación de nuestro servicio porque nos ha limitado. Llegó un momento en nuestra historia en que definimos dar un salto hacia el crecimiento integral. Es precisamente lo que le queremos explicar hoy, cómo lo hemos logrado hacer y lo hemos logrado hacer gracias a que nos hemos encontrado con la red Ilumno. Hemos encontrado un apoyo grandísimo y realmente a través de esta gran alianza es que hemos podido dar ese salto que siempre hemos querido. Queremos apuntarle al crecimiento porque la oferta así lo amerita. Lo otro es que necesitamos replantear nuestras prácticas, nuestras buenas prácticas y hemos querido mirar la organización en su estructura, en su manera de financiarse, de hacerse sostenible. Eso es lo que nos ha llevado a nosotros a mirar esta alianza con buenos ojos. Hoy tenemos alrededor de 26 programas, unos cerca de 4.000 o 4.500 estudiantes en los diversos niveles. Pero creemos que nuestra institución tiene más para dar, tiene muchas más posibilidades, tiene un personal idóneo y sobre todo un conocimiento muy especial sobre la pedagogía de la virtualidad. Y por eso queremos conquistar el mercado, llegar a muchos espacios donde anteriormente no habíamos podido llegar porque no teníamos el suficiente conocimiento, no teníamos las buenas prácticas que nos ha enseñado Ilumno. Y yo creo que esta alianza hoy, cuando le estamos apostando a una gran estrategia de crecimiento integral que nosotros hemos denominado 4.40, hemos encontrado el aliado ideal, Ilumno, y les vamos a contar cómo es que hemos logrado hacer para que esta nueva etapa de la Fundación Universitaria Católica del Norte vaya adelante.